Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las mejores wallets que recomiendo para este 2020 no están todas las que existen en internet porque es imposible abarcar todas y como hay un montón de criptomonedas, muchas de ellas son exclusivas de una criptomoneda en concreto voy a recomendaros las que tienen más de una y que, bueno, a mi parecer son interesantes de trabajar ya que ofrecen cada una una serie de características diferentes y que podemos utilizar de forma segura la primera de ellas que recomiendo es Coinbase, Coinbase para mi es de las mejores en este caso poco a poco es una página que ha ido actualizándose, que ha ido trayendo nuevas monedas y que, bueno, es bastante fiable, es una plataforma que yo en su mayoría de las veces es la que utilizo aunque siempre, siempre recomiendo diversificar y por eso voy a recomendar varias wallets para que nosotros no tengamos todo el dinero en una sola plataforma como he dicho, hay bastantes monedas y una de las características que han incorporado es la opción de poder añadir saldo desde nuestra cuenta de Paypal con un solo paso enlazando la cuenta y transfiriendo el dinero que nosotros necesitemos o queremos llevar a Coinbase posteriormente podríamos comprar las monedas y pues a Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. la que nosotros necesitemos la siguiente es Coinpot que además, además de ser una wallet también es una faucet no en sí Coinpot que su función es más de wallet pero sí las 7 faucets a las que viene asociada las cuales nosotros reclamamos 5 monedas distintas y podemos unificarlas este saldo que nosotros reclamamos va directamente al monedero de Coinpot y desde allí tendremos diferentes opciones podemos incluso minar podemos transferir, hacer un exchange a otra moneda sin cobro de comisión podemos retirar a otras plataformas con lo cual es una página que además de ser wallet podemos generar ingresos de forma totalmente gratuita y de 5 monedas distintas la siguiente es Coinpayments Coinpayments es una wallet que tiene una variedad bastante importante de monedas que también de vez en cuando ha hecho algún tipo de promoción regalando su propia moneda y es una plataforma que si nosotros queremos cobrar de una moneda que no encontramos una wallet concreta en esta hay más posibilidades por lo que he dicho porque tiene un listado bastante amplio la siguiente es una de las últimas incorporaciones que es Fawcett Pay es la micro wallet la de los micropagos la que tiene además una sección de Fawcett Leads donde podemos ver un listado de Fawcett asociadas, válidas o compatibles con Fawcett Pay y en la que nosotros básicamente vamos a poder solicitar pagos con muchísima facilidad incluso con un reclamo un pago directamente a Fawcett Pay tiene varias monedas disponibles para almacenar o para intercambiar y además tiene una pequeña sección de PTC donde podemos recibir también dinero por ver anuncios la última que recomiendo de este listado de mejores Fawcett que recomiendo en este año 2020 es Crex24 no en sí, es una mezcla de wallet, de exchange y de Fawcett porque además tiene una sección de Fawcett donde reclamamos una serie de monedas que ponen a nuestra disposición no siempre puede ser la misma moneda ni las mismas cantidades pero lo interesante es que suelen ser monedas no muy conocidas y que si nosotros las vamos reclamando, las vamos guardando y almacenando puede que en un futuro esas monedas puedan aumentar su valor y nosotros multiplicar el dinero que tenemos guardado en esa plataforma como he dicho también es exchange con lo cual como he dicho también es una sección de trading donde nosotros tenemos la opción de intercambiar las monedas, comprar, vender pero ya eso es para la gente que entiende o trabaja en ese tipo de apartado como he dicho es muy interesante por la sección de poder generar esas monedas de forma gratuita también las podemos quedar almacenadas o como he dicho intercambiarlas e incluso transferirlas, pasarlas a Bitcoin y luego pasarlas a otra monedera o a otra página y bueno este es el listado de mejores wallets no están todas evidentemente, yo en las que trabajo actualmente y que a mi parecer tienen cada una de ellas unas características que las hacen únicas o bastante apetecibles de trabajar y espero que os haya servido y ayudado esta información si queréis añadir algún tipo de comentario abajo en el vídeo o incluso en el artículo podéis añadirlo y nos vamos viendo aquí en Llena tus bolsillos también recomendar llenatusbolsillos.com mi blog también les voy actualizando esta misma información y nos vamos viendo en siguiente vídeos adiós